Y ahora sí, nuestra invitada la presentamos de esta forma. Vivió su infancia en el barrio de Floresta, en una familia numerosa de cinco hermanos. De chica ya sintió curiosidad por las tablas, estudió en el emblemático Instituto de Arte Labardén, pero fue a los 20 años cuando se involucró de lleno en la profesión, formando grupos de teatro juveniles, y no paró hasta hoy. Filmó casi 30 películas, entre ellas El extraño de pelo largo, Silvia Prieto, Buenos Aires viceversa, y Las puertitas del señor López, que le valió un cóndor de plata en 1989 como mejor actriz de reparto. Uno de sus primeros trabajos en televisión fue Matrimonios y algo más, de Hugo Moser, que duró siete temporadas. Más tarde llegó el éxito de Como pan caliente, seguido por Gasoleros, Disputas, Todos contra Juan y Tiempo final. Fue galardonada con Dos Martín Fierro por su actuación en Tumberos y en Los exitosos Pels, que le trajo también un premio Clarín como protagonista en comedia. Encarnó personajes de todo tipo, fue la madre de la niñera, una idy yemame en graduados y una mujer asesina. Luego vinieron los vecinos en guerra, viudas e hijas del rock and roll y educando a Nina. Se dio el lujo de actuar en teatros como el San Martín y el Cervantes. Hizo desde clásicos como La casa de Bernarda Alba o Doña Flor y sus dos maridos, hasta comedias con Gazaya y Persiavale. Es mamá de Anita, quien siguió sus pasos en el espectáculo, muy unida a sus hermanas y amiga de sus amigos. En su extensa trayectoria despertó carcajadas y también nos hizo emocionar. Durante más de dos años luchó contra la enfermedad y le ganó. Recibió la distinción de la Asociación Argentina de Actores por sus 50 años de afiliación y su gran trayectoria. Talentosa, comprometida y siempre con proyectos bajo el brazo. Hoy, comparte la mesa con nosotros, Mirta Busnelli. Hola, Mirta, bienvenida. Belén y Martín, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a los dos. Qué linda presentación. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que has hecho tantas cosas. Lástima que gané cinco Martín Fierro. Cinco Martín Fierro. Ah, mira vos. Bueno, lo vamos a actualizar, entonces. Lo que pasa es que has tenido una trayectoria. Nosotros estábamos viendo y también nosotros vimos muchas cosas de las que vos hiciste, otras tal vez no. Pero la verdad que ha sido una trayectoria, Mirta. ¿Vos te das cuenta de eso? De que son más de 50 años. Sí, he escuchado una cosa, me doy cuenta. Por eso debe ser que no escucho bien, porque la voz tuya parece medio quebrada. Bueno, a veces... La verdad es que no, 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 porque uno adentro de uno no tiene edad. Entonces, qué sé yo, cuando de pronto me dices, digo que tengo tal edad, digo, no, no, estoy jodiendo, no puede ser, no puede ser. Pero es. Es así. Mirta, ¿y en qué etapa te encuentra a nivel personal esta cuarentena? Porque viste que uno atravesó por varias fases. La fase de ordenar, la fase de limpiar. ¿Cuál es tu fase actualmente? Este, sí, la primera fase yo me sentí bien, muy bien. Siempre digo que descartando la tragedia y el horror que pasaba en el mundo, una vez aceptado que eso es así, uno está en su casa, yo la pasé muy bien. No estuve mal, ahora tampoco, pero mejor la pasé al principio, porque ahora es mucho, es mucho tiempo. Y sí, como vos decís, pasas por todas las etapas, pero bueno, a mí mis etapas me dieron por estudiar, digamos, diferentes cosas, por hacer otras actividades nuevas que no había hecho antes. Entonces, en un sentido, no es que uno necesite una cuarentena para hacer cosas distintas y nuevas y que le parezca hermoso. Pero es un beneficio secundario que lo agradezco, porque además, como vos decís, un momento también para llamar y estar con tanta gente que uno por trabajo así deja mucho tiempo sin hablar. Y también con proyectos, me llamaron para filmar una película en España, voy a hacer, siempre que todo salga bien, dos proyectos de miniseries web. Y bueno, nosotros cuando vino la cuarentena estábamos haciendo una obra que se llama La Sabia, en el Teatro Cervantes, en el Teatro Metropolitano, porque nació en el Cervantes. Así que estábamos recontentos y yo no sé cuándo, cuándo se volverá a hacer, yo lo veo muy difícil, porque viste que estamos en el peor momento de infección y porque en Europa también ha habido rebrotes. Así que bueno, esperemos que la vacuna sea efectiva y esa es mi esperanza mayor. Lo demás, con respecto a salir, no es mucha. Tengo miedo, tengo miedo. Saldré, sí, todavía no salí yo nunca, pero saldré, sí, a pasear por una plaza, pero a trabajar cerca no. No, ahora siempre, por ahí te llaman para algo que afortunadamente te pagan mucho dinero y yo digo, ay no, yo voy porque lo tengo a distancia, qué sé yo. Y después digo, mira si me muero por plata, no, no, no. Claro. Y ahora hay mucho, bueno, lo que estamos haciendo, que es una videollamada y como decías, hay miniseries que te llamaron para hacerlo de manera online. Contanos cómo te llevas con la tecnología, ya eras amiga de las redes sociales o ahora es una de las cosas que aprendiste en esta cuarentena. Porque no solo a los grandes, Mirta, sino que hay gente joven que tal vez un Zoom nunca había, no estaba activa. Contanos cómo vos te llevas con eso. Mirá, ahora me llevo bien el Zoom, porque además el Zoom, el Jitsi, el Mitzi, no sé cuántas plataformas, programas, apps, no sé, lo prepara alguien que es el anfitrión, entonces después no es difícil meterse en la reunión, entonces en ese sentido bien, pero también he tenido que hacer videos yo sola para distintos, hoy por ejemplo tengo que hacer uno para el Cervantes porque se va a pasar online esta obra que te comenté, después tuve que hacer para el San Martín, por otra obra que se daba online, después tuve que hacer para, así, para videos sociales como por ayuda a determinadas cosas que se necesitan, entonces en ese sentido estuve muy activa con eso, bueno, también te puedo decir que un video que tuve que hacer para Canal 7 de un programa que sale a la noche, que es federal y que cada uno muestra un poco algo de lo que sabe hacer, yo preparé un trabajo que escribí, lo preparé yo y estuve hace 100 horas para hacerlo, porque el encuadre, no, acá no, no, uy me olvidaba una letra, no, no, terminé exhausta, no, o sea de todo, de todo me pasó. Y cómo es tu relación Mirta con la cocina, vos viste que este es un programa de cocina, nosotros tenemos servido en este momento un pollo a la cacerola que hizo Lucas, nuestro cocinero, y vos te das mania, te aproximaste a la cocina. Mirá, a mí la cocina me gusta, pero esta vez no me aproximé a la cocina, no, 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 estoy como con otras cosas, entusiasmada con otras cosas, y por ahí estoy ansiosa de algo que quiero que se realice rápido, no tengo la serenidad para estar en la cocina, pero recuerdo las veces que yo he preparado cosas y que me han gustado, y por suerte me han salido bien, así que algún día volveré. Pero qué lindo lo que decís de aprender cosas nuevas, ¿sabés Mirta? Porque hay gente que realmente tal vez queda como así, bueno, ¿qué hago? No sé, se tiran, pasan mirando series, o pasan haciendo tal vez cosas que no son tan productivas, y es muy lindo que vos lo digas, porque eso incentiva también, ¿no? Bueno, animarse a hacer algún cursito online, hacer algo nuevo. Chicos, perdón, 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 chicos, perdón, perdón, pero retumba mucho, por ahí a lo mejor si, no sé, bueno, vos tenés el micrófono acá como corbatero, pero me da mucha pena porque te quiero escuchar y... ¿Me escuchás ahora bien? A ver si mejoramos un poquito. ¿Me escuchás ahora bien? Me dio mal. Un poquito mejor. Buenísimo. No te hagas problema. Que decía que es muy bueno lo que decís que aprendiste o que estabas aprendiendo en esta cuarentena cosas nuevas, porque hay gente que tal vez, bueno, queda mirando tele, pasando el día, viendo el atardecer, viendo el anochecer, y no, no hace mucho, y eso incentiva a la gente a que, bueno, a veces no, es gratis, hay cursos gratis, hay cosas que no llevan mucho dinero tampoco. Enorme, enorme, enorme menú, ofertas, enorme, enorme. De cualquier manera, mirar una serie y ver el atardecer y el amanecer es lindo. Sí. Y, pero entiendo lo que me querés decir, de por ahí que tenés una actitud más pasiva. Yo también, o sea, a veces estaba con las noticias, viste que hay muchos canales de noticias que todos repiten lo mismo que pasó, suponete pasa algo, políticamente, una manifestación, habla el presidente, y después lo vuelven a pasar, y después lo vuelven a pasar, y después lo vuelven a pasar, y lo pasa en tal canal, y lo pasa en tal canal, y lo pasa en tal canal. Entonces, en un tiempo yo me quedaba viéndose 5N bastante, y de pronto me di cuenta que no, que no, que no, porque además no era solamente recibir una noticia, era escuchar, repetir cosas que ellos tienen que hacer para la gente que enciende el televisor en ese momento. Pero entonces ahí corté un poco con la tele, y también corté con los chats, porque son innumerables la cantidad de chats que se crean. Entonces yo tengo chat para el colectivo de actrices argentinas, tengo chat para las clases de canto, tengo chat, digo chat, me refiero a grupos, ¿no? Sí, de WhatsApp. Claro, entonces de pronto tomo vacaciones, y cuando vuelvo no entiendo nada, qué pasó, cuántas cosas se hicieron, porque todo es muy vertiginoso, entonces ya se acomodaron para hacer un Zoom, o para hacer una protesta, o sea, nada, la relación con el teléfono es adictiva, es contradictoria, y también es satisfactoria. Claro, aparte, vos viste que te genera una dispersión constante, vos vas a buscar una cosa y terminás interrumpido por otra cosa que quizá no querías ver, entonces se diluye la atención que tenías en ese momento. Bueno, vos sabés, Mirta, que nosotros tenemos una sección que se llama La Pregunta Wasabi, porque el wasabi es un poco más picante que otros ingredientes, así que te queremos hacer la pregunta, ¿estás dispuesta? Pensar que el wasabi apareció acá en la Argentina en la década del 80, ¿no? O 90 y poco. Puede ser, junto con el sushi. Antes no se conocía el wasabi. Claro, junto con el sushi, que fue, sí, principio de los 90, ¿no? Sí, debe ser. Bueno, dice así la pregunta, cuando termine la cuarentena, ¿qué es lo primero que te preocupa hacer? A, gimnasia, para bajar algún kilito de más quizá. B, peluquería. O C, ir a tomar el té con tus amigas. Ir a tomar el té con mis amigas. Claro. Qué bueno. Yo también haría eso. No, aparte te vemos muy bien, tenés el cabello muy lindo. ¿Cómo? Que tenés el cabello muy bien arreglado. No sé si fuiste a la peluquería, pero estás muy bien. No creas, no, no. Bueno, no importa. Yo lo que te digo es que ya estamos en primavera, chicos. Es increíble, ¿no? Pasó así, velozmente. Y entonces yo pensaba, no me había dado cuenta que estábamos cerca de primavera. Creía como que seguíamos en el invierno. Entonces veía que entraba el sol, que estaba muy lindo. Y yo digo, mira, hoy es un día de primavera, pensaba. Y después me di cuenta que ya estamos pisando la primavera. Y no lo puedo creer. Entonces, con respecto a eso, yo veía que en otros países están los bares afuera. Y yo digo, no, por más que abran, yo me voy a morir de frío afuera. Pero ahora, lo primero que quiero es sentarme en la vereda de un bar. No fumo, me encantaría fumarme el cigarrillo. No bebo, me encantaría sentarme con un cigarrillo, un whisky y una amiga o amigo. Me encantaría. Qué bueno. Qué lindo, Mirta. Nosotros, el tiempo, como vos sabrás, de tele. Y después sí, lo demás, ¿no? Sí, el tiempo de tele vuela. Y nosotros ya. Tenemos que ir cerrando, porque ya se nos termina el programa a las 2 de la tarde. Así que te agradecemos muchísimo. La verdad que fue un gusto para nosotros haber hablado con vos en esta tarde. Se congeló la imagen. Buen provecho. Un beso. Y espero que la próxima vez me inviten. Sí, obvio. Por supuesto, son nuestra invitada para almorzar con nosotros. Va a haber un manjar para agasajarte seguramente. Gracias, Mirta. Un beso grande.